saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín te voy a mostrar nuevamente la gasteria leader warding pero en este vídeo documentativo vamos a estar viendo la multiplicación por hojas vamos a estar extrayendo sus hijuelos y colocándola en una nueva maceta te voy a hablar porque algunas de estas hojas de nuestra gasteria o suculenta se colocan de esta forma en este vídeo documentativo veremos el tipo de sustrato que vamos a utilizar y el lugar donde la vamos a colocar espero que te guste y y y y hablaremos para esta ocasión de la gasteria liderwarti es una hermosa suculenta le reconocimos la ficha informativa hace un año como una planta duradera de tipo de follaje resistente les explicaba que sus hojas tienen verrugas se siente rugosa por ello le llaman gasteria verruguitas o verrugosa puede llegar a hacerse grande y echar hijuelos en este vídeo te quiero mostrar cómo vamos a sacarlos también te agregaré algunos tips para que siga viva en tu jardín y responderé mostrándoles cómo se reproduce por hojas la gasteria verrugosa es una planta suculenta que pertenece a la especie carinata es súper resistente y puedes colocarla en cualquier área de tu jardín teniendo en cuenta los cuidados básicos te diré cuáles son lo primero que vamos a estar hablando en este vídeo documentativo sobre esta hermosísima suculenta es el punto número 1 la época adecuada para la extracción del hijuelo los meses más indicados para realizar este tipo de planta es de primavera a verano básicamente en temporadas cálidas debemos evitar realizar cualquier tipo de cultivo de suculentas en temporadas invernales puesto que pudiera podrir nuestra planta en la ficha anterior que le hicimos aconsejamos no extraer los hijuelos pequeños por ello no le realizamos el trasplante pero ahora sí lo haremos y separaremos el hijuelo mayor para realizar la propagación por separación de huelos es fácil porque notaremos que esta planta tiene raíces cortas así que si removemos el huelo saldrá de inmediato separaremos de la forma más adecuada al huelo de nuestra planta sin hacerle ningún tipo de daños a sus pequeñas raíces lo más fascinante es que también podemos realizarle el cultivo a través de cortes de hoja te mostraré cómo limpiaremos la planta y adecuaremos para colocarla en el jardín ya luego de su trasplante en la limpieza que tuvimos recientemente hace aproximadamente tres meses ubicamos esta suculente en el área adecuada pero para ese entonces se había caído la maceta y se había quebrado una hoja sufrió una rotura lo puse en una maceta de manera superficial lógicamente cuando coloque la hoja no lo coloque pensando que iban a hacer nuevamente puesto que sólo conocía su cultivo por huelos te diré en lo adelante la forma en la que esto ha producido una nueva planta y el tipo de suelo que necesitamos para que suceda para mi sorpresa no solamente he hecho raíces sino que tiene una pequeña roseta qué linda mi pequeñita que haré cuando sea más grande pues pienso recortar la hoja y que siga la fiesta más gasteria para mi jardín qué alegría si vas a optar por cultivar las por esquejes entonces debes tomar las herramientas indicadas previamente desinfectadas y llevarás la planta madre a un lugar de semisombra hasta que se adapte a su nueva casa si tu gasteria verrucosa sea podrido extrae la parte de las hojas sanas y cultiva las en el mismo suelo que la planta madre ya hemos visto que también puede darse por hojas el canal mi diario de jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín hablamos sobre abonados sobre el sustrato sobre el ambiente y el cultivo la reproducción de muchas de nuestras plantas ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente en el canal te mostramos cómo recuperarla si no te has suscrito te invito a que lo hagas de inmediato dale también a la campanita y por favor déjame un comentario quiero saber de él número 2 porque se ponen las hojas amarillas de nuestras gasterias el problema más reciente que podemos entender qué es lo que sufre nuestra suculenta es por retención de líquidos ya que te he dicho que es una planta súper resistente algunos abonados muy fuertes también pueden ocasionar este tipo de daños básicamente porque te podrás dar cuenta que es en una sola hoja si llegas de la planta a podrir sus raíces solamente debes perforar el suelo y permitir mayor aereación del mismo en mi caso no tendré que hacerlo puesto que voy a trasplantarla pero quiero explicarte el por qué se colocan las hojas amarillas el exceso de riego y el alto contenido de humedad en la maceta puede provocar que se acumule lo que es la pudrición en las raíces ya sabes que esta planta es de raíces cortas no debemos colocarlas en macetas muy altas puesto que a mayor altura mayor cantidad de humedad si la maceta es corta y ancha entonces tienes menos proporción de humedad en el suelo de tu planta esto es un cuidado que debemos observarlo en cada una de nuestras suculentas las macetas deben de ser en vez de altas anchas si te gusta que el suelo esté fresco entonces debes contener la mezcla adecuada básicamente de esa forma evitamos la humedad de nuestras plantas qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo que nuestra gasteria berrucosa se estaba pudriendo en su base radical por eso lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trasplantarla y a quitar las raíces muertas durante la llegada del invierno se han producido algunas lluvias esporádicas esto ha provocado que nuestras plantas suculentas estén sobresaturadas de riego ya las he cambiado de lugar y todo está resuelto pero esta gasteria le vamos a quitar con delicadeza esa hoja que está podrida la solución que vamos a optar es por cortar la hoja dañada quitaremos las raíces muertas y evitaremos que se enchar que nuevamente nuestra planta cambiaremos el sustrato y la maceta entonces cultivar por hojas quiero mostrarte más de cerca a la pequeñita que se había roto hace tres meses la coloqué de manera superficial es decir que no la enterré mucho en el suelo he hecho raíces y ha echado una roseta si se puede multiplicar por hojas saberlo es importante puesto que en ocasiones algunos de los suscriptores me han confiado que su gasteria alguna de sus mascotas la ha destrozado y que necesitas saber qué harán con las hojas rotas pues puedes cultivarla justamente la hoja amarilla he recortado la parte dañada y la he botado y he tomado la parte que queda de la hoja que estaba por dañarse así que también tendré una planta nueva de ello te lo mostraré en lo inmediato algo que tenemos que tomar en cuenta y es el punto número 3 es el tipo de cultivo que le vamos a realizar a nuestra gasteria nuestra gasteria necesita un suelo básicamente aireado que no sea un suelo esponjoso y mucho menos un suelo compacto esto se debe a que este tipo de suelos lo que hace es que retiene la humedad o mantiene la gasteria sin hidratación entonces lo que vamos a hacer es una combinación de pajilla de arroz con gallinaza tierra de jardín piedritas dispersas y arena gruesa gris para que entonces nuestra mezcla sea homogénea estos elementos le agregarán al suelo nutrientes aireación y niveles estables del ph la humedad que necesita la va a tener inmediatamente las riegues cada dos días en en temporadas de primavera y verano en invierno la regarás ocasionalmente ahora vamos a trasplantarlo ese es el último paso en este vídeo documentativo para el trasplante como ya te había dicho es necesario que sea de forma anual porque las raíces de las gasterias se mueren con el tiempo no solamente por la humedad sino que es su manera de desarrollarse el trasplante permite que sean retiradas y le daremos paso entonces a las nuevas raíces este proceso es muy familiar porque muchas de nuestras plantas necesitan ser trasladadas de una maceta u otra ya sabes que me gusta cultivar en macetas esto me permite ver la evolución de mis plantas luego de remover la maceta por fuera y dentro con una cuchara entonces colocaré mi suculenta ya estará mucho más movible y podrás observar la condición de sus raíces la colocaré en su nuevo sustrato y en su nueva maceta no voy a quitar los hijuelos pequeños solamente voy a extraer el grande y daré un nuevo hogar para la hoja que estaba rota así que colocaré suavemente en su nueva maceta a mi gasteria berrucosa y Para finalizar quiero decirte las recomendaciones que debemos tomarnos en este vídeo documentativo es importante saber que para temporada de crecimiento no en invierno no se pueden abonar las suculentas principalmente los cactus esto es un punto y aparte para tomar en cuenta en cuanto a nuestra gasteria ya que solamente la colocaré en una nueva maceta pero como estamos en una época previa a invierno no le voy a abonar dejaré que sólo el suelo nutrido sea la fuente de alimento de mi planta la iluminación que vamos a tener para esta pequeñita es luz parcial ya que el sol directo puede deshidratar a nuestra gasteria antes de que la reguemos así que si le colocamos en el sol parcial ella no tendrá tanta calidez del día y por ende estará más cuidada los cuidados que tendremos para que sus raíces no se pudran es prevenirlas de las lluvias constantes o las temporadas de invierno por ello la vamos a resguardar si tu país es donde cae nieve tendrás que llevarla a un lugar seguro ya que no querrás que tu gasteria se pudra no le coloques recuérdalo en una maceta muy profunda basta con que sea amplia pero si la colocas en macetas profundas la humedad retenida será mucho mayor y entonces podrás necesitar una ayuda con sus raíces espero que este vídeo documentativo te haya gustado a mí me ha encantado la manera en que se ha multiplicado mi gasteria verrucosa ya tengo varias plantas de la misma lo más importante es que ha sobrevivido en mi jardín ha sido por los cuidados gracias por ver los vídeos y gracias por suscribirte al canal recuerda dejarme en los comentarios de cómo te ha parecido este vídeo y qué planta quieres que pongamos en nuestro próximo vídeo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este